Si te gustan, dale like a like, y si te gustan, dale like a like, y si te gustan. Y si te gustan, dale like a like, y si te gustan. Vota tu gas, vóntate tu gas, vóntate tu gas por la historia de instagram, vóntate tu gas. Terrible lo que va a suceder gente Miskins, acá nos encontramos, mira, acá con Macanaki y la realeza Estamos comiendo acá, está comiendo su huevo Macanaki, su huevito Está comiendo su huevito, está comiendo su huevito Vamos a deshugar, vamos a deshugar Estamos a transmisión también acá en la página de Macanaki Después de más rato hay otra transmisión también por mi página Miskins, oh, ¿por qué le llaman a Macanaki? ¿No le dejan comer? ¿Qué es tu número, Macanaki? Macanaki te llaman tu número, ¿no? 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 ¿Dejan comer los especiales? ¿No? 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 ¿Dejan comer a Macanaki? ¿O dejenlo comer, bebé? Están atorrando, bebé, ya les han suspendido su número Terrible en mi King, ah Octaón, ah Papá, mira, Macanaki te llaman los huevos, ah ¡Uy, no! ¡Goloso! ¡Goloso! Yo sacé un día, calcié ¡Goloso, goloso! Gente, o después de tiempo no comía melita, ¿por qué no será? Ustedes que no me yapean, gente. ¡Doña Donna! Visiten acá la señora Donna. Acá no va a ser unos terribles, deliciosamente, platillos exquisitos acá. Si llegas acá con el código Macaná, que tenga servir un delicioso plato especial a la carta. Sí, una cosa también. Van a tener un encuentro muy especial. Con mucho flow, flow, macaná. Es que la verdad te aportan tu cámara, macaná aquí. ¿Qué existe? No puedo creer. ¿Qué existe todavía? Gente en pleno 2021 que no emprenden. ¿Qué va a ser? Están mirando uno ahí, mira. Pero pueden emprender con nosotros de manera online. Por supuesto, por supuesto. Pero no nos contactan las. Eso, eso, eso. Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas. Ponte las pilas, 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 ponte las pilas